Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¡Me alegro! Bueno chicos y chicas queridos y queridos, bienvenidos un domingo más Bendita familia de suelo, sofá Aquí estamos, otro domingo, ya sé que llevo dos domingos sin subir vídeo Voy a explicar antes de proceder al meollo de la cuestión Porque vengo a hablar de libros, que hace mucho que no hablo de libros y me apetece un montón Pero, pues eso, antes quería como poneros un poquito en contexto acerca de lo que es mi vida in this point Bien, hace dos semanas que no subo vídeo Se juntan algunos factores en esta situación Uno, es que he ido un poco de culo porque a veces se me juntan un montón de cosas y me es imposible, sinceramente Y dos, que estoy un pelín desmotivada Entonces, ha sido un poco como un cúmulo de cosas La cuestión es que yo, por ejemplo, yo no vivo de Youtube Yo no, mi trabajo no es Youtube y no gano dinero con Youtube como para poder vivir Evidentemente, pues si me dedicara de pleno y subiese, yo que sé, tres vídeos a la semana O subiese gameplays, pues ojalá, igual me llegaría para vivir Pero no es el caso y mucho menos de mis vídeos Entonces, estoy un poco desmotivada por una cuestión Y es que la plataforma está un pelín como pejiguera últimamente, está a little bit machacona Entonces a mí eso como que me quita un poquito de ganas también Porque hay muchas ideas que yo tengo en la cabeza que me apetece hacer Y que voy como organizándome un poco para ver cuándo las hago y demás Porque es verdad que tengo como mucha mierda que hacer Y que hago, y pues es que hago bastantes mierdas Entonces yo no siempre tengo todo el tiempo para grabar que me gustaría Y luego para editar y demás Entonces, eso es complicado Porque a veces una semana pues no me pilla bien Y ya me siento como un poco mal por no estar subiendo vídeo Y luego pienso, pero si es que, o sea, yo realmente Youtube lo hago porque me gusta Y porque me aporta, en plan que me gusta hablar de cosas y me gusta comunicar Pero realmente no es una cosa que me dé un beneficio brutal Entonces tengo que anteponer otras cosas antes Y cuando puedo grabo y cuando puedo hago los vídeos y demás También me desmoraliza un poco que es a la vez Sí que hay un trabajo detrás, que parece que no Pero hay un trabajo detrás de sentarse, hacer un vídeo, currártelo O al menos intentar currártelo Y luego la edición y todo lo demás que hay detrás Para que luego, por ejemplo, hagas un vídeo hablando de sexo De una manera yo creo súper natural Porque considero que lo trate de una manera súper natural Y es un consultor y de repente Youtube te capa el vídeo Y no ganas ni un euro con ese vídeo Que, a ver, jolín, hay un curro detrás Y está bien sacarse unas perrillas No me va a pagar todo ni me va a dar para vivir Pero está bien sacarse unas perrillas ya que haces un trabajo Y que te capen de repente el vídeo Porque Youtube considera que ese vídeo tiene que caparlo Por algún motivo que yo no entiendo Cuando creo que hay otros vídeos en Youtube Bastante más dañinos que siguen por ahí Entonces esas cosas como que a mí me molestan Entonces, no sé, es un poco un cúmulo de cosas, insisto Porque luego también muchas cosas que yo Pues por mi forma de ser y por tal No estoy cómoda haciendo O sé que no voy a hacer en un futuro Porque yo veo, yo tengo ojos y veo Youtube Y sé que vídeos funcionan más Y que contenido funciona más Y mucho de ese contenido igual no es un contenido Que yo esté dispuesta a hacer Porque, bueno, pues para mí Todo el tema de las redes sociales Sí que se ha convertido en un trabajo Y es una cosa Mi herramienta de trabajo Youtube es más bien un hobby Pero complementa esa herramienta de trabajo Pero mi vida es mi vida Entonces yo vendo muchas cosas de mi vida En cuanto a mí como persona Y lo que me gusta Y mis aficiones Porque realmente he basado mi canal en eso En contaros cómo soy yo O sea, cuáles son mis gustos Y qué me gusta hacer Pero eso no quiere decir Que yo vaya a vender mi vida como tal No soy una persona Que hable de mis relaciones personales No soy una persona que muestre a mi familia Y a mis amigos de un círculo cercano Que no tienen nada que ver con las redes Por norma general Sí que comparto algunas cosas Y comparto algunas fotos Porque, joder, al fin y al cabo Son mis amigos y son mis redes Pero no es una cosa que exponga de continuo Y mucho menos pues relaciones personales O sentimentales y demás Y son cosas que no creo Que vaya a hacer nunca Porque no va conmigo No va conmigo exponerme de esa manera Yo me expongo yo Y cargo con las consecuencias Pero hay ciertas cosas Que no estoy dispuesta a exponer Sé que me aportarían más seguidores O más visualizaciones O un poco más de tal Sí ¿Lo voy a hacer? No No es como soy Además yo ya he aprendido Este mundo es un mundo un poco complicado Pues tener un día Una relación con una persona Al día siguiente se acaba Y evidentemente Si tú has vendido una relación Pues te van a estar preguntando Yo afortunadamente Nunca he vendido una relación personal Porque luego es que creo Que me estarían A mí el proceso de después Si esa relación se acabara Me superaría Si yo expongo una relación Que luego se termina Y me están preguntando continuamente Pero es que también entiendo A la otra parte Me refiero Evidentemente es una lástima Que te estén acribillando preguntas Pero si tú expones Cierta parte de tu vida Y la compartes con la gente Es normal que luego Te estén preguntando Porque es así Porque tú has compartido eso Y es evidente Que lo estás compartiendo Con un fandom que hay detrás Que al fin y al cabo Es como una segunda familia Por eso hay ciertas cosas Que yo prefiero guardarme para mí Espero haber sido un poco clara Es que quería explicarlo En plan ¿Por qué no estoy subiendo vídeo? Pues porque si tengo muchas cosas que hacer Mi prioridad no es YouTube Porque O sea Es mi hobby Si puedo lo hago Y si no Pues no lo hago Porque al fin y al cabo Es que insisto No me da ningún tipo de beneficio Como para Dedicarme de lleno a ello Y si me dedicase de lleno a ello Sería para grabar Tres vídeos a la semana O cuatro Y que sí que me diese El suficiente dinero Como para poder vivir de ello Pero es que No tengo tanto O sea No puedo generar tanto contenido Porque insisto Hay mucho contenido Que no estoy dispuesta a hacer Y que otro Que es como que Yo generar por generar No puedo Yo hablo de las cosas que me gustan Y cuando siento que debo de hacerlo Dicho esto Espero haberme hecho entender Voy a seguir grabando Mis mierdas Y mis cosas Porque luego esta es otra Por ejemplo Hoy voy a grabar un vídeo Sobre libros Sé que este vídeo Lo va a ver mucha menos gente Porque hay mucha gente A la que no le interesa En absoluto que hable de libros Pero luego sé que hay otra A la que sí Y a mí me gusta hablar de ello Pues oye Si este vídeo lo ven Muchas menos personas La vida es así Pero es que a mí me gusta Pero luego hago vídeos Que me gusta O que me interesan Como hablar de sexo y demás Y Youtube me lo capa Pues me quita las ganas De hablar de esas cosas Porque al final Es un curro que tiene detrás Que no sirve absolutamente para nada Igual que pues Todo el tema de la música Y al final Es como que se te quitan las ganas Pero bueno Eso Ya hablaremos Más en profundidad Porque hay muchos vídeos Que sí que me quiero sentar A hablar con vosotros Y con vosotras Llega el verano Y es verdad que estoy Un poco más desconectada Porque tengo bastantes movidas Que hacer Y luego pues me voy a Valencia Y esas cosas Pero bueno Después de esta mini charla Random Con vosotros y con vosotras Que ya os iré contando un poquito Pero vamos Que estoy de lujo Estoy con la casa Estoy fenomenal Me siguen faltando cosas Voy a hacer el house tour No worries Así que eso Voy a empezar Hablamos de libros Os vengo a hablar De los libros que me he leído En lo que va de año Y los que tengo Próximamente pendientes Estos son los libros Que me he leído En este año Y Son todos de Agatha Christie Yo tengo un problema Chicos y chicas Tengo un problema Tengo un top con los libros Y es que cuando empiezo algo Tengo que acabarme ese algo Y entonces yo soy Una persona muy de sagas Y de trilogías y demás Porque me gustan mucho Los libros que tienen continuidad ¿Qué pasa? Que cuando me meto Me meto Y tengo que leérmelo todo Me pasó con John Verdon Luego me pasó con Camila Lackberg Hasta que me leí los 11 libros Y ahora estoy Con Agatha Christie ¿Qué pasa? Que yo Agatha Christie Lo empecé un poco Como una transición Porque ya me había leído Algunos libros Y entonces estaba como Esperando a que Apareciese una saga Nueva que me enganchase mucho Pero cometí el error De introducirme En el mundo de Agatha Christie Sabiendo que yo Cuando empiezo algo Lo tengo que acabar Y ya había algunos libros Que me había leído Pero hay muchísimos Que no Porque Agatha Christie Estuvo en su vida Y tú 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 Escribiendo sin parar Os los voy a ir enseñando Y brevemente os digo Y luego os enseño Los que tengo pendientes Cuando me acabe Agatha Christie En algún momento pararé Porque no me puedo leer Todos los que ha escrito Del tirón Porque es que entonces Voy a colapsar Y os voy a hablar también Un poco de esta colección Por un motivo Y es que creo que es una colección Muy guay para Si eres una persona A la que no Le entusiasma leer O le da pereza leer Creo que los libros De Agatha Christie Son lo mejor para empezar En plan Bueno si eres Más adolescente y demás Yo ya lo dije Y lo he dicho en varios libros Pero lo vuelvo a decir La trilogía juvenil De Carlos Ruiz Zafón La trilogía de la niebla Para mí es súper Súper guay para empezar Pero bueno Para retomar la lectura Para volver a enamorarte O para enamorarte Por primera vez Creo que Agatha Christie Es muy guay Como veis Los libros Son muy Ligeritos de leer Y yo siempre me compro La edición bolsillo De los libros Porque como me llevo Los libros absolutamente A todas partes Lo llevo en la mochila Y no puedo llevar libros Súper gordos Porque me pesan Yo tengo un poco de toque Con el tema de los libros Entonces estoy un poco molesta Porque vais a notarlo aquí Cuatro libros iguales ¿Vale? Que es la colección esta Que es portada negra Franja de color Y luego todo esto ¿Vale? Toda esta Que es la colección nueva Bien Yo estaba empezando A hacerme esta colección Porque me enamoré de ella Todas las portadas Eran negras Y preciosas Y todos los orsos De los libros Eran de un color Chulo y vibrante ¿Qué pasa? Que yo me estaba empezando A hacer esta colección Cuando llevo cuatro libros Dejan de hacer esta colección En petit En versión bolsillo Para hacer una Un poco más grande Que es como por aquí Ese libro Ya no me cabe En la mochila Además Ya estoy empezando En una colección Porque me lo cambias Todo Con enfadadísima Pero oye La vida es así No la he inventado yo No puedo luchar Contra la industria editorial Estos cuatro ¿Vale? Son los primeros Que me compré Porque ya os digo Cuando vi la colección Además que yo tengo un problema Y es que yo de Agatha Christie Estoy viendo comprando Como de cuatro en cuatro Porque en cuanto acabo La última palabra del libro Tengo que estar cogiendo Otra Porque me agobio Empecé por este de aquí Que es uno de los que tenía pendiente Y es uno de los más conocidos Que es el de un cadáver En la biblioteca A mí me encantó Me pareció muy guay Es verdad que yo con Agatha Christie Tengo una cosa que me gusta mucho Y es que considero que es un libro Que si eres jovencito Te puedes leer igual Porque lo vas a entender Pero también funciona muy bien Para adultos Porque realmente La tía era A mi parecer Era un genio O sea realmente Los casos son muy interesantes Y yo he leído Mucha novela negra Porque es lo que más me gusta Y de hecho solo leo sobre crímenes Porque así soy yo Pero uy A para el aire acondicionado Y de repente un silencio Uuuu Bueno en fin Pero que si eres adulto Está muy guay Porque hasta el final Te mantiene un poco Como con la cosilla de ¿Quién será? ¿Quién será? El caso es que Estos son de una muchachita Que se llama Sophie Hanna ¿Vale? Está aquí abajo el nombre La tía escribe Súper guay Me parece un homenaje Increíble Porque la tía Conserva mucho estilo De Agatha Christie Pero luego a la vez Lo ha hecho muy propio Ha incorporado un nuevo personaje Porque claro Ella pidió permiso Sobre todo porque Continúa el legado De Hércules Poirot En plan El prota de los dos libros Es Hércules Poirot Entonces hay un nuevo personaje Aparte de Hércules Poirot Lo cual me encanta Porque además Me gusta mucho El dúo que hacen Y todo Me parece muy guay Son Muy muy interesantes El primero que me leí Fue el de Los crímenes del monograma Que me parece muy guay Hasta el final O sea a mí me tuvo en vilo Hasta el final Y el de Ataú cerrado También Creo que la muchachita Es muy guay Y tiene mis 10 Porque Agatha Christie You know Agatha Christie Agatha Christie Oh my god Este libro lo que pasa Es que me lo compré en inglés Porque me flipó La portada Y la edición Del que era en inglés Porque el que era en español No era igual Que es el del asesinato En el Orient Express Que me parece la portada Es que me parece una delicia O sea cromáticamente Y estéticamente Me parece una delicia Y yo vivo por y para estas mierdas Continuamos El siguiente que me leí Fue Posiblemente yo creo El libro que catapultó Ya a la cima A Agatha Christie Por lo que yo tengo entendido Y por lo que he leído Es el libro por el que ya Se la empezó a considerar Muy mucho Y es este de aquí Que es el asesinato De Robert Ackroyd A mí este Me flipa Me enganchó desde el principio Me sumergí en la historia Me ha pasado con todos Es verdad Algunos sí que han tenido En plan que me ha costado Un pelín 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 Al principio de Venga que arranque Pero una vez arranca yo ya Pero este desde el principio Me flipó Otro libro que también me encantó Y que también es de Miss Marple Como el de un cadáver en la biblioteca Es este de aquí El tren de las 4.50 Una historia muy interesante Es muy guay Hay mucha tensión Es una historia Bastante compleja Me refiero desde el principio Hubo un momento en la historia Que dije ¿Cómo va a hilarme esto? En plan Porque están empezando A pasar mazo de cosas Y no sé cómo me lo va a acabar Pero la tía siempre te lo resuelve Y lo tiene todo muy bien atado O sea Agatha Christie Cose Que da gusto Este libro me acuerdo Que cuando me lo compré No sabía muy bien Si me iba a gustar Porque leí la sinopsis Y dije No sé Este de aquí La muerte visita al dentista Ya os digo Que al principio Estaba un poco como No sé si me interesará Porque básicamente es como Bueno la sinopsis Es que hay un dentista Que de repente Él pues lo tiene todo Tiene una vida muy tranquila Y se lo encuentra muerto Y se dictamina O se cree que es suicidio Y como siempre Hércules Poirot Está por ahí Para que le metan a investigar Que a mí me hace mucha gracia Porque siempre yo pienso En Hércules Poirot O en Miss Marple Pero sobre todo En Hércules Poirot Y me recuerda mucho Como a Jessica Fletcher De Se ha escrito un crimen Que es como ¿Os habéis dado cuenta De que siempre que esta mujer Está cerca alguien se muere? Alguien puede dejar De invitarla a los sitios Porque siempre palma a alguien No sé A mí me sorprendió Gratamente Igual que este de aquí Navidades Trajicas No sabía que esperar Estaba un poco en plan Y me encantó El siguiente que os voy a enseñar Me gustó muchísimo Me pareció muy interesante Creo que se empezó a poner Muy muy interesante Hacia la mitad Pero al principio Me costó un pelín Engancharme Pero luego hacia la mitad Me empezó a conquistar Y ya una vez le pillé el punto Creo que me lo acabé Como en día y medio Porque es Fue como Y bueno De Agatha Christie Me faltan dos por enseñaros Uno es el que me estoy leyendo ahora Que voy casi por el final Y el otro es el que me falta Después de este Por leerme Estos dos de aquí El que me estoy leyendo ahora Es este Que es cianuro espumoso Que además tenía muchas ganas De leérmelo Porque este libro Yo ya lo tenía Quiero decir Me compré este Porque la edición que yo tengo Es una que me regalaron Y es Súper antigua O sea hasta que se cae A trocitos Cada vez que lo abres Es como si se fuese a romper Y está hecha una mierda Además me encanta Porque tiene incluso Algunas ilustraciones En plan a lo largo del libro Tiene hasta manchas de café A mí me encantan Los libros antiguos Que se caen a pedazos Me encantan Pero no me lo voy a llevar A ningún sitio Porque es que como me lo meta en la mochila Se me va a la mierda el libro Entonces esto lo tengo más bien Para colección En plan para tenerlo ahí Porque aparte me encanta la portada O sea me vuelve loca esta portada Y por eso me compré el nuevo Me está encantando Me está gustando mucho Así que ese Es con el que estoy ahora Además Ni Miss Marple Ni Hércules Poirot Son protagonistas de este libro En plan este es como Una novela aparte Y el último libro de Agatha Christie Que sí que tengo Pero que no me he leído Es este de aquí Que es el de Miss Marple Y los trece problemas Que este pues evidentemente Sí que está protagonizado por Miss Marple Entonces este es el que me falta Por leerme Y luego pues iré a Lefnaco A la casa del libro A ver cuáles nuevos hay Que yo no tengo Y nada Ahora ya de manera muy rápida Os voy a enseñar Los libros que tengo Como en fila Esperando a que acabe Con Agatha Christie O hasta que un día me levante Y se me hayan hinchado mucho Las narices Y no quiera seguir leyéndola Hasta dentro de cinco años El primero Este de aquí No voy a pronunciar El apellido del señor Porque no tengo ni puta idea Pero bueno Sebastián Me llamó mucho la atención visualmente Leí la sinopsis Me enamoró y dije Lo quiero El segundo que tengo en fila Es un libro que me recomendó La madre de mi amigo Mikkel Que es que me muero de ganas Por leerme Me muero de ganas por leerme Que es El buen hijo Bueno no puedo bajar la mierda El buen hijo Y es novela negra coreana Yo nunca había leído nada De novela negra coreana Pero me llama muchísimo la atención La sinopsis me puso los pelos De punta Además vi como un Vestido de novia 2.0 En plan This book Is going to make me feel things En plan Me va a hacer sentir cosas Y me encantan los libros Como que me Los libros Tiene pinta de ser bastante gore Y me gusta Me gustan los libros Que me producen cosas Indestómago Y que me hacen estar Como con ansiedad Me suda el bigote muchísimo La autora es Yo Yeung Yeung No creo que lo esté pronunciando bien Lo siento muchísimo Pero bueno Y dicen que es La Stephen King coreana O sea La han puesto por las nubes Dicen que la piba es La monda Lironda Y tengo muchas ganas De descubrir si es verdad Luego tengo estos dos de aquí Que también me apetece muchísimo What the actual fuck Que también Pues evidentemente Son de crímenes Como todo lo que veo Este es de Paula Hawkins Que es la autora De La chica del tren Y se llama Escrito en el agua También la sinopsis Me flipó Además me encantan Este tipo de sinopsis Que son como tres frases Que haces ¿Qué te ha pasado? Y luego tengo Este de aquí Que es de Robert Brinsda Brinsda De verdad hijo No te puedes llamar López Te veré bajo el hielo Que también me interesa muchísimo Y pinta muy 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 interesante Además se ha vendido como muchísimo Está ahí como ¡Wow wow wow! Es la hostia En fin Y por último ya Y os dejo en paz Este libro de aquí Este libro lo voy a dejar para el final Porque quiero leerme todos estos Antes de empezar con este Porque es una saga Además también bastante larga Rollo Camila Lackberg Entonces I am into this Muchísimo Me apetecía mucho otra vez Una saga Larga Pero que tuviese continuidad Entonces Me voy a esperar Porque quiero leerme esos libros Antes de empezar con una saga Porque entonces ya La hemos liado Y esta mujer se llama Mari Jungstedt Bueno no sé pronunciarlos nunca También es sueca Maravillosa Me encantó Camila Lackberg Y me gusta mucho John Nesbo Entonces a mí Este rollo De literatura Nórdica Me mola un montón Así que estoy deseosa De leérmelo Este se llama Nadie lo ha visto Me encargué de que fuese el primero No como con Camila Que el primero que me leí Fue el tercero Pero bueno Me he encargado de que sea el primero Y tengo muchas ganas de leerla Porque además me la recomendó Un seguidor mío Recuerdo Así que eso Y ya bueno Antes de irnos Pues os recomiendo este libro Que está muy bien también Que es el mío Y aprovecho que hablo de libros Y os vuelvo a recomendar el mío Nada Pues para hacerme un poco de spam Que ojalá Que ojalá os Os lo leáis Si no os lo habéis leído Y le deis un chance Es muy ligerito Tiene 250 páginas Es una primera novela Es una novela dedicada a mis yayos Que tiene como tema principal Pues un poco como El tema de las almas De las energías Un poco el misterio Y también La protagonista Pues una historia de amor personal Y de superación personal A todos los niveles Y eso Pues si le queréis dar un chance Que además mirad Que bonita es la portada Y esa es mi cara Así que bueno Eso Espero que os haya gustado el vídeo Sé que este no es uno de los vídeos Que más le interesa A la gente en general Pero bueno A los que os guste la literatura Espero que os haya gustado Y eso Que nosotros nos vemos en el próximo vídeo Y que yo os mando un beso enorme Chao